Oed, el salsero en el número uno. Enciende con salsa. Bienvenido. Bendiciones. Qué chévere tenerte en este escenario, Oed. Siete meses ya de manera formal, pero ocho años dándole cajetas. Y gracias a TikTok, hay que reconocer que esta plataforma es sumamente importante para los artistas. Rumba Buena se pega. Cuéntanos de eso. Muchas bendiciones, gracias por la aceptación del público y por la invitación. Amén. Decirle que Oed llegó para quedarse y reclamar su espacio en el mundo salsero nacional e internacional. Yo noto en tus palabras como con cierto, como no es dolor, pero es como con una fuerza. Jocando el espacio. Porque es tu frase, tengo entendido según el equipo de producción, el que llegó para quedarse, duélale a quien le duela. ¿A quién es el que le duele? Bueno, tú sabes que en este mercado hay mucha competencia. Tengo todo el tiempo para escucharte. Sencillamente, hay personas que no le gustan que la gente que viene de abajo se imponga. Te han bloqueado. No le gusta dar el espacio a uno. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Romper. Te han bloqueado. No, no. Nosotros no tenemos competencia. Primero el que tenemos de arriba, el capitán que está en el cielo y después lo tenemos todos ustedes. Ustedes son parte del equipo. Entonces, yo vengo para su mal. No eres parte mía. Porque tantos años, como tú dices, de trayectoria, ¿qué pasó en este momento, a diferencia de todos los otros años, que logras un poco más de pegada que no había pasado antes? Yo vengo del mercado cristiano, representación de la Saza Cristiana Dominicana. Entonces, salí al secularismo porque el mundo necesita luz. Y nosotros somos la luz, que somos llamados. Y somos la SAR, que somos llamados a alumbrar las tinieblas. Estamos aquí por eso. Finaliza 2022, viene ya el 2023. Planes a nivel de trabajo, de lanzamiento de temas. ¿Qué estás trabajando? Tenemos varios temas hechos que se alenderán el próximo año con la ayuda del Poderoso. Amén. Pues ha llegado, señores, el momento de seguir disfrutando de salsa en el escenario más internacional como es El Salsero. El Salsero